Como ustedes saben se ha filtrado toda la agenda semanal Aquí van a poder estar visualizando para mi uno de los mejores pases Buya Este pase Buya lo han estado comparando muchísimo con un pase Elite Vamos a tratar de hablar acerca de ese tema Vamos a tratar de comparar los dos pases Y también se ha filtrado la actualización Toda la actualización completa Posible oro royal Vamos a ver todo eso Este es el pase con el que lo están comparando Sinceramente aquí podemos ver lo que viene siendo una referencia muy clara Los dos pases son muy geniales Son demasiado geniales Igualmente me gustaría que ustedes me puedan dejar su opinión La skin del hombre está muy espectacular Vamos a tratar de comparar las dos skins Las principales por así decirlo Está demasiado genial Para mi esta sería la imagen más clara Me gusta muchísimo el diseño que Garena ha escogido Como ustedes pueden ver El detalle de la pata de palo me parece demasiado genial Ahí podemos estar viendo al parche toda la animación Me muero por saber cuál es el diseño final Ya se puede visualizar todas las skins que pertenecen a esta actualización Por aquí podemos ver varias skins Yo he tratado de aumentar lo que viene siendo la calidad de la imagen Me gusta muchísimo esta skin de aquí Yo creo que Garena le puede dar un detalle super que genial Podemos ver por aquí tal vez alguna oro royal Yo en lo personal me voy con esta de aquí de la esquina Que está de un color blanco Bueno campeones bienvenidos al canal Aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información Campeones el día de hoy FF Data Miner ha subido lo que viene siendo varios Básicamente toda la actualización en lo que es el apartado de las skins Lo ha subido totalmente completo Vamos a estar analizando todo lo que él ha subido Todas las imágenes que ha subido Y vamos a tratar de ver principalmente los próximos pases Buya Ya que están muy pero muy genial Me gustaría comenzar principalmente con las novedades del pase Elite del mes de Julio Como ustedes pueden ver estos son los ítems principales Este pase va a traer emote Como ustedes pueden visualizar todavía no se ha filtrado Por lo menos no han subido la skin de la chica Igualmente ya podemos ver la skin del hombre Por el momento este pase no es uno de mis favoritos Pero me agrada muchísimo lo que puede ser el emote Estamos a la espera de cualquier novedad Acá tenemos el pase Buya del mes de Agosto Si ustedes pueden estar visualizando Está muy genial Me gusta mucho el detalle del león que han colocado Aquí están todos los ítems que están disponibles hasta el momento Continuamos con el último Que es el pase del mes de Septiembre Para mí el mejor pase que han sacado hasta el momento Igualmente lo están comparando muchísimo Con otro pase Elite Voy a tratar de colocar a la esquina Lo que viene siendo imágenes O el trailer de ese pase Para que ustedes en lo que estén viendo esta imagen Puedan ver un poquito la referencia del otro pase Elite Para que ustedes se puedan guiar Como pueden ver Y algo que me sorprende muchísimo Es que tenemos el emote Me sorprende que este pase va a traer emote Y también podemos ver en la parte de abajo Que por lo menos el apartado de la tabla Lo han cambiado Me gusta muchísimo eso Estoy leyendo los comentarios Y a la mayoría no estoy viendo comentarios negativos Yo creo que va a pegar muy fuerte A ver campeones Vamos a empezar con lo que viene siendo Las filtraciones Aquí ustedes van a poder estar visualizando Estas imágenes Que ya tienen que ver con la actualización pasada Pero acá se puede visualizar Si no me estoy equivocando Pertenece a esta nueva actualización Parece que este apartado Es la skin Que está en la imagen del aniversario Por ahí ustedes van a poder estar visualizando Todo esto Sinceramente está demasiado genial Yo he tratado de pasar esta imagen Por lo que ustedes pueden ver Con un programa de IA Para tratar de Vamos a decir Aumentar La calidad Y así ustedes puedan ver un poquito Con más detalle Igualmente ustedes en los comentarios Pueden ir A lo que viene siendo El canal de FF Data Miner Y allá lo pueden estar visualizando Igualmente todo este contenido Él lo ha de estar subiendo Me parece que Que con videos Esta es Lo que más Me ha llamado la atención Como ustedes pueden visualizar Tenemos más skin Tenemos esta especie Vamos a decir De caja Que parece que vamos a tener Dos skins Y acá Ya podemos estar visualizando Las skins Que se va a ir comentando mucho ¿Cuál puede ser la próxima Oro Royal? A mí en lo personal Esta de aquí Parece que va a tener Animación en los puños Entonces yo por Mi parte Voy descartándola La de acá Muy Oro Royal Está muy sencilla La de acá Parece que va a tener Algún tipo de animación Con calavera En lo que viene siendo El apartado de la cara La de acá La última Igualmente ustedes pueden ver Que estoy señalando Con el mouse La veo muy simple Pero no para que sea Oro Royal Aquí vamos a ver Esta otra Que parece que va a venir En el apartado Celato Parece que puede tener Algún tipo de animación Está muy sencilla Pero me gusta muchísimo El diseño que tiene Los audífonos El antifaz Me parece espectacular Y la skin Que más Me ha gustado No sé por qué Tiene un estilo Minecraft Un estilo Roblox No sé por qué Me ha llamado Mucho la atención En lo personal Me ha gustado Lo que vi Lo que estoy viendo Tal vez Porque no es tan similar Este tipo cuadrado Me llama La atención Y en lo personal Me gusta Y mucho Ahí podemos ver Otras skins Podemos ver Lo que viene siendo El pase Pasebuya Del mes de Agosto Y acá podemos ver El pasebuya Del mes de Septiembre Y también Podemos visualizar El pasebuya Del mes De Julio Ahí ustedes Van a poder estar Visualizando Esta de aquí Me gustaría Que fuera Oro Royal La de aquí Está Demasiado Sencilla Pero llama La atención La de aquí Con esta calavera También me gusta Muchísimo Pero ustedes En los comentarios Van a estar opinando Y me gustaría Muchísimo Que me puedan decir Cuál es su favorita No me No No La La de aquí Que es El pasebuya De septiembre Me parece Una chulada Ahora nos pasamos Al apartado De las armas Aquí tenemos Lo que viene siendo El arma evolutiva Todo esto Está en 2D Para que ustedes Puedan ver Tanto El nivel 1 El nivel 2 Como el nivel 3 Y el nivel máximo Y ustedes Van a poder Estar visualizando Diferentes Ítems Que estarían Llegando Con esta Actualización Me gusta Muchísimo Esta arma Me parece Espectacular El color Me estoy Dejando llevar Por el color Me gusta Demasiado Y aquí Ustedes Van a poder Visualizar Diferentes Ítems Que pueden Pertenecer A lo que viene Siendo Otro Apartado Como en la Parte de arriba Tenemos Ítems Que ya Han estado O están Disponibles En esta Actualización Por acá Podemos Visualizar Diferentes Sites Que ya Han estado Disponibles Esto Ustedes Lo pueden Ir saltando Acá Ya podemos Estar Visualizando Los Banners Oficiales Que tienen Que ver Con la Actualización Y también El aniversario En la parte De atrás Ustedes Van a poder Estar Visualizando El de acá Tenemos Ya un Vistazo A las Skin Que van Estar Disponibles Exclusivamente Para el Aniversario De Free Si ustedes Pueden ver Tenemos La skin Que les Acabé De enseñar En el Inicio Y acá Podemos Ver otra Skin Que por El momento No la han Filtrado O no sé Si tenga Que ver Con la skin Que está Acá Pero Va Como que Evolucionando Igualmente Voy a Tratar De estar Al tanto Con Aquí Como ustedes Pueden Visualizar Ya tenemos Un poquito Más De relleno Por así Decirlo Todos Los vehículos O los Itens Que van Estar Disponible Igualmente Se puede Ver Itens Que ya Han Llegado Anteriormente Pero Igualmente FF Data Miner Los ha Colocado Aquí podemos Ver Vamos a Decir El torso De Varios Itens O Various Skin Que van Estar Disponible Y También Los premios Que vamos A tener En esta Actualización Hasta aquí Toda la Información Que tenemos De la nueva Actualización Del aniversario Me gustaría Muchísimo Que ustedes Me puedan Dejar Su opinión Y me Puedan Decir Que piensan Acerca De todo Esto Que les Parece Esta Actualización Los voy A estar Leyendo Gracias Por el apoyo Like Compartir Y suscribirse Se me cuidan Chao Chao